Tú puedes cantar en la ducha y dibujar en los margenes de un cuaderno para el resto de tu vida, o puedes empujar tu creatividad hacia el centro del escenario y desarrollar las habilidades para respaldarlo. Aquí en Southeast Missouri State University puedes rodearte de mentes que son tan creativas y extrañas y hermosas como la tuya, en un campus dedicado exclusivamente a las artes, con compañeros que comparten tu pasión y una facultad que conoce la industria. Tú tienes el talento. Veamos lo que tienes. Gracias por ver el video.